Esta es la operación de un árbol que se estaba cayendo por el viento porque previamente estaban pseudo arreglándolos al corques que les han puesto una especie de, no sé, una cosa que absorbe el agua pero no sé para qué sirve, vamos. Son de esas cosas, enigmas que se dicen, empresas de estas que trabajan para los ayuntamientos que hacen cosas pero que dicen, ¿para qué sirven? ¿Embellecen? ¿Sirven para algo? No sabemos. El caso es que cobran, claro. Será algún cuñado o algún pariente de algún concejal del ayuntamiento que tiene una empresa de algo de eso y, pues mira, ha colado, cobra. El caso es que han tocado la base de un árbol que estaba ya torcido por los años y hoy que ha hecho un poco de aire, pues el árbol se ha caído. Bueno, se ha caído, se ha quedado tumbado encima de otro árbol y ahora lo que están haciendo es cortando las ramas para sanear, bueno, para sanearlo, para quitarlo de medio porque si le va a caer alguien encima. Y llevan ahí como tres horas llevándolo a quien yo no sé, si le hubieran pegado un tajo por el trozo así, habían cogido el árbol con una especie de grúa y se lo quitan en un momento, pero bueno, van rama por rama. Como los bomberos son unos mandados y tienen que trabajar, así justifican y están toda la mañana ocupados, por lo menos se ganan el sueldo. Pero claro, eso conlleva un gasto, que lo pagamos todos.